Y que suerte es la mía de que ya tú te fuiste Y nunca volviste, me toco ganar Desde que tú no estás allá yo no me siento triste Mi problema resolviste, me toco fallar Y dicen que las palabras se las llevo el viento Como no te veo por ti nada siento Terminaste siendo como las demás Y viste que la razón me la daría El tiempo por ti fue feliz un rato Y no te miento, todo lo que empieza tiene que acabar Desde hace tiempo que no te deseo De seguro te pichejo si te veo Aunque no lo juro, lo juro por Dios Eres dueña de todas mis cicatrices Aunque por las redes éramos felices Tanto que jodiste hasta que se jodió Y dicen que las palabras se las llevo el viento Como no te veo por ti nada siento Terminaste siendo como las demás Y viste que la razón me la daría el tiempo Por ti fui feliz un rato y no te miento Todo lo que empieza tiene que acabar Y ay, yo sigo aquí Recordándome de aquellos momentos que por ti perdí Y ay, yo sigo aquí Recordándome de aquellos momentos que por ti perdí Y qué suerte es la mía de que ya tú te fuiste Y nunca volviste Me tocó ganar Desde que tú no te viste Desde que tú no estás allá yo no me siento triste Mi problema resolviste Te tocó fallar Y dicen que las palabras se las llevo el viento Como no te veo por ti nada siento Terminaste siendo como las demás Y viste que la razón me la daría el tiempo Por ti fui feliz un rato y no te miento Todo lo que empieza tiene que acabar Ah, 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 ah Viste que la razón me la daría el tiempo ¿Vale la verdad? Pero bueno lazonabe Que la razón me la daría el tiempo Gracias a todos Los épocigados Gracias por ver el video.